¡Suscríbete al canal! 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 en una tela grande, porque no sabía cuál sería el efecto de la lente en una tela grande. Bueno, a gente conseguiu, hicimos el filme, ahí viene la segunda etapa. Chegamos en el Rio de Janeiro, ahí el filme fue preso por deficiencia técnica. Y a gente esperando ser louvado por haber hecho un filme brasileño en cinemascope. Y es desagradable confesar, pero a gente tuvo que dar una granita para poder soltar el filme. Y ven acá, como era la relación de ustedes con el clube de cinema de Bahía? Existía una especie de rixa? Es que el cinema, después de la guerra, comenzó a salir de los estúdios, para ser más realista, por falta de dinero también, de hacer escenarios. En Europa, ¿no? Sí, en Europa. Y la Europa estaba editando moda, porque los gelos del cine estaban por ahí. Pero a gente vimos que competir con Hollywood dentro de los estúdios, con una calidad técnica fantástica, haciendo filmes, tipo experimental, que era llamado filmes de pós-guerra, era una cosa complicada. Y en el club de cinema, la turma sólo exhibía filmes europeos, donde estaban los géneros del cine, porque todo el mundo quería ser género en aquella época. Y a gente, sinceramente, quería ser operario del cinema, en verdad. Ahí es que el diferencial fue ahí. Entonces, a gente ía para allá, las discusiones estériles, llevaba 3, 4 horas discutiendo las ideas revolucionarias, pero que no eran competitivas. Y después hay lo siguiente, Glauber surgió, en realidad, no Fue en la Iglu, fue ahí a Manjar Filmes. Y él hasta daba unas porradas en la gente. Los niños de la Iglu, tienen inspiración americana y tal. Teve una de las confusiones de Glauber, que él desce el cacete de la gente. Ahí yo dejé una entrevista con el personal de la tarde, parece que yo decía así, «Piores son ustedes, que son 12 hombres y ninguna sentencia». Ahí Glauber percebeu que realmente él solo podría hacer cinema si él se juntase a nosotros. Porque nosotros queríamos hacer cinema mismo. Tal vez no fuese un cinema que él quisesse hacer. Y que terminó haciendo. Y que tenían la estructura. Estrutura y mucha voluntad de hacer. Y ahí él se juntó a nosotros. Tanto que hay una otra historia que explica por qué yo salí de la Iglu. Ficó combinado que Roberto faría el primer filme, yo haría el segundo, yo haría el tercero. Y ahí a gente iba tocando barro. Ahí surgió Glauber. Ahí de común acuerdo yo dije, entonces vamos dar ese filme para Glauber hacer. Sí, pero Glauber pegó Barra Vinto en el medio del proceso, ¿no? Sí, fue. A gente concordó que Glauber faría el segundo. Yo iba a hacer el tercero, a Roberto hizo. Que fue llegar a grande feira. El fin de feira de agua de meninos va se acabar. Después de tocar en asfalto, Roberto Feira. Yo dije, bueno, yo voy a tener que salir de ese grupo. Si no, yo no voy a hacer cinema. Yo salí y me encontré un productor, un co-productor, que fue Marcelo Carvalho. Y tenía mucha admiración por mí. Y dijo, yo voy a ayudar a hacer el Caipora. Y ahí yo escribí el roteiro del Caipora y dirigí. Es este filme aquí. Carlos Petrovic. Es. Mário Guzmán hacer teatro. Petrovic era el rey del teatro. María Muniz también hace. Ahora me conte como es que Glauber acabó entrando en Barra Vento. Él entró en Barra Vento por el siguiente. Glauber vio que en el Iemanjá era imposible porque era más conversa que la realización. Ahí él hizo el siguiente. Pegó el roteiro de Barra Vento y presentó para nosotros, para nosotros producimos un filme para Luis Paulino de Santos. Ocorre que... Yo tengo impresión. Yo le dije a él eso. Que él sabía que Paulino aún no tenía condición de dirigir el filme. Ahí yo pregunté, afinal de contas, si Paulino no tiene condición, quien va dirigir el filme? Ahí Glauber dijo, yo, porque yo ajudei en el roteiro y tal. ¿Verdad que Glauber opuscó los otros cineastas baianos para esta época? Con certeza. Con certeza. Roberto era un director de mucho talento. Y yo. Y ocurre que él estaba realmente a frente de nosotros. En términos conceituales. No quiere decir... Eso no quiere decir que... Que a gente estivesse errado. Es que el cine que queríamos hacer era un cine permanente. Glauber fue un género. Y eso acontece de 100, 100 años. 50, 50 años. Por ahí así. Yo creo que cada uno tiene que buscar su estilo. Y para cerrar con chave de ouro. Como es que usted ve el futuro del cine en Brasil? Yo creo que hay una cuestión rápida aquí. Nos que hicimos Cinema Novo, digamos así. Yo me incluo para no decir que estoy condenando el Cinema Novo. Que fue un gran paso cultural del nuestro cine. Nos que hicimos un gran paso muy importante. Es por eso que estamos penando hasta hoy. Porque el cine vive del público de él. La chancha tenía el público brasileño en la mano. Era un cine muy mal? Era. Pero para la época se vio para divertir el pessoal. Después el cine intelectualizado entró muy fuerte. Entonces ese público fugió del cine brasileño. Ahora estamos intentando reconquistar ese público para poder sobrevivir. Porque no estaríamos eternamente teniendo subsidio del gobierno. Ah, o Brasil chegou-se a condenar o cineasta que fazia filme que o público gostava. Eso es un absurdo. En algún verso yo sé que voy hacer lambanza. Y me arrombar gastando mi francés. Se joga un baba en una praia de sargasso. Y un galopim de boca abierta me da creca. Meto de preso, mi surrado sargabunda. ¡Suscríbete al canal!